pero sea discutiendo sobre lo que pasó después de que el hombre se hizo su amenaza terrorista nos está enseñando un vídeo mejor se los insertamos aquí no se lo voy a enseñar aquí les va se los dejo aquí en este vídeo y aquí ésta momento después reaccionando a su vida y le dira y te está desbloqueando su despedida mira mi cara hello my beautiful friends como están bienvenidos nuevamente aquí a su canal una familia chilanga les prestamos acompañando el día de hoy bueno ayer fue un día muy aventurero como se recuerdan ya dormimos temprano gracias a dios descanse mucho 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 me sentía muy 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 cansada pero me dormí más o menos temprano y me levanté temprano a las ocho de la mañana entonces me siento como que reseteé mi sistema y como que voy a empezar a levantarme súper temprano ya lo que resta de las vacaciones y hoy quiero irme a hacer las uñas como les les había enseñado y les he dicho no me las he hecho ya tiempo miren 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 no está todo eso me han crecido las uñas y tienen que hacérmelas porque si no me va a pasar como esta que se me cayó se me quebró y lo que hago es el dipi verdad para que las mías pues no se me rompan fácil porque se me rompe muy fácil así que voy a hacer más ahorita me voy a hacer también un pedicure voy a ver si lo mejor me saco la ceja tengo varias cosas que hace porque tengo varios proyectos amigos en los cuales trabajar me quiero dar una manita de gato quiero grabar un par de vídeos y a ver cómo me va en este precioso día porque tengo muchos compromisos gracias a dios benji está a dos desde cumplir sus no mañana cumple cuatro meses y siento yo que en esta etapa ya le empieza a dormir un poquito más empiezo a dormir más tiempo solito me deja hacer más cosas no lo voy a decir que un montón pero sí de muy diferente estar todo el día pegada con la teta sentada porque eso es lo que hacía al principio no así que voy a aprovechar que se acaba de tomar una siesta para mí me repito hacer un pedicure y este y un manicure y regresar a hacer todos mis compromisos en fin ya me hizo mi teléfono que tengo que tomar agua ok así que bueno vámonos y gracias por acompañarnos estar con nosotros un día amigos ya andamos por acá con javi estamos esperando el chilango porque ahorita que me quedé yo ahí me van a dejar ahí y ya se van a ir a costo hacer unos mandados la verdad es que no sé no sé estoy un poquito desanimada pero al mismo tiempo o sea estoy como desanimada pero al mismo tiempo estoy consciente de que no le echado al 100% las ganas a lo que viene siendo la pérdida de peso porque que estoy no estoy comiendo para nada carbohidratos los únicos carbohidratos que como son los que vienen en las verduras de ahí no como nada de carbohidratos si he visto que estoy perdiendo peso o sea ya perdí 7 libras 6 libras en dos semanas no se hace más el buen 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 número para dos semanas pero creo que pudiera ser lo mejor creo que si pudiese comenzar una rutina de ejercicios más disciplinada más estable creo yo que definitivamente estuviese perdiendo peso de manera más constante porque perdí peso la primera semana y de ahí ya no he perdido peso la segunda semana no perdí porque porque una libra nada más eso es lo que me está pues desanimando un poco no y bueno más que nada es eso lo que traigo ahorita que siento yo que debo ser un poquito más disciplina de cómo hacer con ejercicio pero al mismo tiempo pues no puedo hacer tantas cosas a la vez no así que darle tiempo al tiempo seguir echando ganas por lo menos a la alimentación creo que eso es muy importante pero sin olvidar que el ejercicio es muy importante también para una buena salud y un buen pues un buen régimen si uno quiere perder peso no puede olvidar dejar el ejercicio de lado es muy muy importante amigos estamos en costco me voy a dar una prueba esperas thank you ahorita vamos a encontrar pan y todo eso y huevos huevos y todo eso que comen las personas usted sabe mi mami se fue así las uñas con nosotros fuimos a costco te haré una vitamina para niños es una vitamina para niños si porque te la vas a tomar si es para niños y no para niñas para los dos para niños para niños para niños y y no me mandan no se llaman no se llaman no se llaman no se llaman y ahorita vamos a ver qué más pruebas hay ¿verdad papi? hombre si venimos de comer $%&$&& %& a ver mete Aquí están las mesas y los vemos No voy a entrar allá adentro, ¿verdad? ¿Qué? Vamos ¿Hay leche en la casa, no sé? No Yo abrí el creche y yo no vi leche Es mío Ok, vamos a ir a la leche y huevos acá adentro Amigos, salí de hacerme mi manicure y mi pedicure Así me quedaron mis uñitas, miren No me puedo reír, tengo los labios muy, muy, muy partidos Muy resecos, muy... Uy, no saben cómo Del frío, ¿no? Sí, del frío, es el que se me quemó con el sol Pero bueno, miren Y aquí, pues como les dije, tiene una uñita cortita y se ve super raro, parece que tengo el dedo mutilado Pero no, es mi dedo ¿Por qué no le dicen que te pusieron una uña postiza ahí? No, sí me dijo él, pero yo le dije no, porque luego la uña postiza me la friega Sí, si me pongo una uña postiza aquí mañana me va a crecer en mucho tiempo Si me la dejo crecer solita, solita voy a crecer No tiene necesidad de nada, porque así me crecen, ¿ven? No, es que estoy muy orgullosa de mis uñas Tengo que admitirlo Pero bueno, si las de mis pies me quedaron así Ay, sí Ay, qué bonito Es un color como tipo coral Y listo, ay, Dios mío, no puedo abrir esto Como sea, amigos Ahí está, listo Por hoy, terminó mi tiempo para mí Que fue de más, porque yo Una cosa es que, es que este nuevo, nuevo Apenas como que aquí está llegando esta manera de poner las uñas Este nuevo método, el D-PIM No todo el mundo lo sabe, no todo el mundo lo hace No todo el mundo lo practica Y pregunté en tres lugares antes de llegar ahí Y ellos sí lo hacen, pero apenas están aprendiendo Y tardó mucho el muchacho y no me las dejó muy, muy exactamente bien Pero pues, esto nada, prefiero esto Y las quería blancas hace tiempo ya Pero no sé si me gustan tanto como pensé que me gustan En fin, ya vendría dentro de unas de un mes a ver las bras Esta vez yo creo que sí voy a querer que me las corten Porque si sigo así no van a casar Ay, me dolen los labios Mira, hay una persona que tiene la uña así de larga Sí, no, no, yo no las puedo así de las uñas Yo nada más quiero que todas me queden a este nivel todas Incluyendo esta que se ve Solo una uña Este dedo Esto tiene así de larga y las todas cortas Uy, qué feo Qué feo Yummy Mami Miren, mi madre está dormida Ay, niño mío Ay, niño mío Ay, niño mío Esa es mi pincel madre Esa es mi pincel madre Estoy aprendiendo de todo esto Estoy viendo del lado positivo Estoy aprendiendo lo que les da a este favor Y me encanta más acá Así que recuerdo Te amo, tío A ver cómo vení Más fuerte También Ay, labio papá tío Ay, labio mi rey Ay, labio mi padre ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Viendo la tele ¿Me estás viendo la tele? Pincho chamaco ¿Quién te pone a ver la tele? Esa tía tuya desechurada Te pone a ver la tele Sí, está bien loca Tú, tía No llores, mami Amigos Ya la verdad es que hemos estado Para arriba y para abajo hoy Estuvimos trabajando en algunas Este Cosas que teníamos pendientes Ya cenamos Cenamos pollo Miren, aquí está el pollo Aquí está el pollo Aquí está la ensalada Queso panela Pero, o sea Aquí estamos Aquí estamos discutiendo Sobre lo que pasó Después de que el hombre Se hizo su amenaza terrorista Ahora ya saben Sí, ya saben Y ahorita nos está enseñando Un video El que grabó un video Un video de despedida Un video de despedida Para que nos reconocieran No sé Mejor se los insertamos Aquí en el video Sí, sí, sí Miren No se los voy a enseñar Aquí les va Se los dejo aquí En este video Este, ¿eh? Hoy 7 de julio Estábamos aquí en el Hemet Lake De camping Como ya saben En las historias de mi sobrina Y en el En el video Y este Y también se dieron cuenta Que les grabamos El problema que hubo allá Con las personas Con unos Este Muchachos Borrachos Y Resulta que La policía Tenían 4 warnings ya Y la policía Estaba allá afuera Le llamaron como 5 veces A la policía Para que pudieran Venir a poner orden Y al parecer No hicieron nada Pues resulta que el hombre Amenazó con venir Con un grupo de Delictivo De Se le hacen Se hacen llamar Los mangos A venir a disparar Mi nombre es Jamel Ramos Mi nombre es Esther Núñez Está Evelyn Esther Lorenzana Ulises Robles Y traemos 8 niños 1 de 3 meses 1 de 9 2 de 2 2 de 3 5, 6 8 Y 9 Son 7 niños 8 niños Hoy 6 de julio Está con su mamá Pues si nos da miedo Y queremos Hablar con Bueno fue mi sobrina Hablar con el Con las oficinas A ver si nos cambian De lugar Porque el hombre Aparentemente Va a pasar por ahí Y va a disparar Es una amenaza El señor aquel El señor aquel llegó ahorita Y ahorita mismo se va Ahorita mismo llegaron Una amenaza El señor aquel llegó ahorita Y ahorita mismo se va Ahorita mismo llegaron Vieron la discusión Y ya se va Prefiere irse mejor Esto se considera Una amenaza Terrorista Prácticamente Así que Esto está Está grabado Para eso Para Para que nos reconozcan Aparte también Ajá Por si algo pasa Y aquí Hacen este momento Después Resionando a su video Y resulta que La policía Tenían cuatro guardias ya Mira, mira, mira Mira Mi tía está desbloqueando Su despedida Mira mi cara Y al parecer no hicieron nada Pues resulta que el hombre Y ya te alza la cara Y trae Ocho niños Uno de Tres meses Una de nueve Mira, mira El lugar Porque el hombre Aparentemente Va a pasar por ahí Y ya se van Y ya se fueron Esto se considera Una amenaza terrorista Esto se considera Una amenaza terrorista Considera una amenaza Terrorista ¿Por qué nos reconozcan? ¿Por qué nos reconozcan? Mira, mira Mi cara Su 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 cara Así amigos Se despide uno Del mundo ¿Ok? Dejando un video Para que todo el mundo Sepa Que te van a Corbatear ¿Tú qué opinas? Y el chilano Vamos a hacer nuestro show Por allá Por el otro lado Give me something yummy Yummy Oye Oye Mira mi preocupación No, mi tía Que me dice Este, si ya estábamos Este, ahí nos quedamos Según a A velar A velar Velamos hasta las Hasta las once No, pues vámonos a dormir Hasta las once El frío no metió El frío El frío no metió La capa Pudo más el frío Que nuestro instinto De vivir ¿Ok? Sí Cabe mencionar Y ya estábamos velando Con unas de estas Este Ah, sí, de coco De estas de coco Y ya Vamos a probarla Y que al cafecito Y todo Estaba tan sabrosa Amigos Y una Y le digo a mi tía Yo, yo Porque mi tía Le di varias veces Y le digo Tía, ma ¿Qué es, ma? Bévenla Ándele, ma, ma, ma ¿Qué es, ma? No, me decía Pero ya tengo en el café No, ya tengo aquí adentro Ándele, tía, ma No Bévenla sola Bévenla Y de repente que le digo Ándele, tía, ándele Y es de repente Tú eres mi tía Así Y le digo No quiero Y le ponen las manos Ay, no, no, no Ay, no Me morí de la risa Esa noche Desde esa noche Tengo el dolor de abdomen Ah, no, fue el otro día, ¿no? Sí, el último día Que nos reímos todos Había más No, esa noche La noche de la despedida Ya estábamos Ya estábamos Este delirando ¿Qué? ¿Qué? ¿Reyendo? Que ese día Ese día Emelyn estaba Hasta se pusieron A cortar Historias Ay, no, ya Sí, me espanté Se espantó Con la historia De la llorona Es que sí Yo la empecé A contar bien valiente Ya después Pero estamos Al lado del lago Del lago Que se empiezan a ver Los pescados Ay, sí Yo me En el lago Yo quería dormir con mi tía Y le decía Vamos a hacer pipí Sí, me dijo Viene una llorona por mí Nos andábamos orinando Y hasta el otro día Fuimos a hacer pipí Sí, sí, sí Muy buena Tempranita Ay, que ambos dos días Sí Ah, casi Nos encontramos Bueno, entonces Yo les diré Todavía No es temprano No me, pero Encontramos En la troca Tuvo mucho de todo De todo en poco No, porque no salió un poblador Porque luego no dormimos Ah Hello My beautiful friends ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente A nuestro canal Esperamos que estén súper bien Nosotros estamos bien Amaneció un poco mejor De mis labios Un poco No estoy poniendo medicina Pero no tan bien Como me gustaría Voy a comenzar mi día hoy Con un cafecito A prueba de balas O bomba También le dicen El café bomba La verdad es que Estoy muy contenta Porque por fin Volví a salir Del Como que Medio me estanqué Por un par de semanas Como por un par de días Y ahorita volví a bajar Así que esto me hace sentir Bastante bien Porque bueno Quiero decir Que está funcionando Esta vaina Así que voy a seguir Echándole ganas Y afuera Tengo mi MCT oil Tengo mi stevia liquida Y voy a agarrar mi café Y un poquito de crema Para café O y mantequilla La mantequilla es Mega importante Todo el tiempo Porque Es grasita Grasita que no aporta Nada de carbohidratos Porque Quiera uno Otras cosas Sí aportan Como por ejemplo Este queso Un ejemplo Este queso Es queso Es grasoso Pero al mismo tiempo Cada slice Tiene dos carbohidratos O sea Tiene cuatro de fat Tres de proteína Pero tiene dos carbohidratos Y es grasa Como dice Pues es grasa Pero tiene carbohidratos Tiene uno que limitar Su consumo de carbohidratos Ahorita Que estamos comenzando La verdad Tengo fe De que voy a lograr Bajar las primeras Treinta libras Así Como lo hicimos La vez pasada Con paleo Después continuar Con los Macronutrientes Con los macros Pero bueno Ya veremos Que dice el tiempo Tiempo al tiempo Igual me alegra No estar bajando O sea Quisiera O sea De repente siento Que me estanco Pero al mismo tiempo Luego digo No pues voy bien Estoy dando pecho No quiero arriesgar Mi relación Con la estancia No vale gorro Vale gorro Tengo que dar una cucharada Una cucharada Lo voy a calcular Ya le puse la mantequilla El aceite en citil Voy a poner un poquito De stevia Listo Lo voy a servir por acá Ay se endureció Se endureció Help me No ya pude Mi vasito de Starbucks Yo me voy a hacer Un smoothie De De ¿Cómo? Mira lo que es Mmm Muy yummy Y Le voy a agregar un poquito Vean si tiene un carbohidrato por serving Esca de De Almena Ay no me digan que ya no hay ¡Yay! ¡Qué crueldad! No, mami, we just gotta shake it. ¿Pásamelo otra vez? ¿Qué pasa? ¡Ay! Ahí está. ¡Mocas! ¡Listo! Y así comienzo mi maravilloso y precioso día. ¿Tú también quieres café? ¿Tú también quieres café? Eso es coffee. Es coffee. Es yaki. Con los diligentes que somos, ¿verdad? Queríamos irnos a comprar un trapeador porque hace falta. Y la camioneta no está llena. La base del niño está aquí. Y nos íbamos a ir aquí, pero ¿cómo vamos a estar paseando todo esto? Oye, ¿te contestó el señor ese? Miren, amigos, les vamos a contar una cosa que está pasando, ¿ok? Conforme estemos haciendo videos más seguido, van a hacer ustedes más cosas. ¡Hola, mi amor! Fíjense que, no sé si recuerdan ustedes, pero hace como un año y meses mandamos a arreglar la suburbana. Nos habían dado una garantía, ¿verdad? Y mandamos a arreglarle todo lo que era la transmisión. Y como que medio la arreglaron, pero como que entre comillas. Al par de meses, esa suburbana ustedes saben que casi no la usamos. No la usamos porque teníamos pues esta camioneta y la otra. Y entonces como estábamos en el proceso de la renovación de la casa, pues nada más usaba yo esta y Ulises usaba la otra. Ya como se llegó el tiempo de usarla, cuando llegaron mis abuelitos, si se acuerdan, empezó a fallar. Entonces, fuimos, le llamamos a la persona y sí, que sí, que sí, bla, 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 bla. Yo me conseguí una grúa, amigos, para llevar la suburbana hasta allá. Porque obviamente no surgía y queremos ya arreglarla bien, aseguramos de que está bien arreglada, de que tiene su garantía y todo. Para poder revenderla, amigos, porque yo ya me compré otro carro, ¿ok? El carro que me compré, bueno, luego se los enseño. No lo pude traer para acá porque no hay espacio. No está presente. Así es que no hay que hablarle de él porque no está presente. Y la cuestión es que yo necesito ya saber que esa suburbana, yo ya no la voy a tener, ya la voy a vender, para poderme traer ese carro. Bueno, básicamente ese carro ya me lo compré, pero parte de lo que voy a agarrar de regreso de la suburbana es un pago extra que tengo que hacer para poder traérmelo. Entonces, le llamamos a esta persona, amigos, desde que se fueron mis abuelos, Dios es testigo. Ya tiene casi dos meses que se fueron. Llevamos la camioneta y aún no ha podido arreglarla. Miren, ahorita quiero que les haga la llamada, lo voy a grabar para que vean las cosas que dice el hombre. Dice, no, aquel, que no sé qué, porque hagan de cuenta que él tiene un taller y él se asoció con alguien, yo creo, para lo de la... ¿Cómo se llama? Transmisión. Y entre los dos hicieron el trabajo, yo creo que dijeron, ah, ahí los hacemos mensos, los hacemos bueyes y ya. Y les aguanta de aquí hasta que se acabe la garantía. No, pero que no aguantó ni un viaje, mamá. No aguantó ni un viaje. Yo creo que ellos pensaban que nosotros le íbamos a vender y que íbamos a vender algo malo para joderle la vida a alguien, cosa que yo no haría nunca. Y te lo digo, si me estás viendo, es tan mal lo que estás haciendo. Entonces, este... Y es que desgraciadamente, amigos, si hubiéramos ido a otro lugar, tal vez nos hubiera ido mejor, pero desgraciadamente uno por decir, no, que es familiar, de fulana. Ah, porque fue recomendación. Y luego, no, que es cristiano. Y yo no quiero hablar más, o sea, de nadie, ni decirte por qué es cristiano, que no, pero no. Hay mucha gente que es honesta y todo, pero la verdad, uno a veces se deja llevar, ¿no? Pues es que es mala iglesia, es cristiano. Y pues, qué pena que, como dice Ulises, que usen la religión, sus creencias, para mentir. No, que yo... Para mentir y casi, casi se podrían decir que robar y... Y muchas cosas. Nos da largas, largas, largas. Sí, al ratito que yo llegue a las 4 de la tarde, yo te voy a regresar la llamada y voy a estar ahí. Me llamas y vas a ver y... Nada, amigos, nada. Yo no sé qué piensan. Ya le mandé un mensaje, ya le dije, mire, señor, por favor, necesito esa camioneta de regreso arreglada. Si no, voy a tener que tomar acción legal porque lo que se no va a estar bien. Porque, obviamente, ¿cuánto pagamos? 2,500. 2,500 porque la arreglaran. 2,500 dólares. Y la camioneta ya está abandonada. Fuimos a pagarle las placas. Pagamos como 600 dólares y la camioneta ya tiene 2 meses que pagamos las placas y no las movemos. Entonces, ¿de qué se trata esto? Estoy, amigos, miren, hasta aquí. Pero ahorita que Ulises haga la llamada para que ustedes sean testigos de que yo no les estoy mintiendo. O vamos, como sea la situación. Pero honestamente, se me hace súper injusto. Amigos, venimos llegando aquí a un tiempo. Estábamos hablando con Ulises que hoy le toca a Nathan que le revisen la mano. Vamos a llevarlo también. Mi jeep, lo bueno es tener un jeep de Susiti. Miren, yo quiero uno de estos, este es fea. Me encanta. Aunque sea. No creo que esté muy barato. Se ve padrísimo. ¡Ay, Dios mío! Pero qué hermoso muchacho. Pero qué hermoso muchacho. Es un viento risueño. ¿Usted sabe para qué es el viento? Para pelarlo. Dios mío, yo estoy guapísima, guapísima. Me muero. Me muero. Benji siempre tiene los quesitos así. No sé si es por frío. Se quemó, se quemó. El Benji de la carita. También yo me quemé. También yo me quemé en el campamento. Dios mío, Dios mío. Yo hace muchos años ya me cambié del trapeador tradicional al sedar. La verdad es que es lo mejor que existe, amigos. Por ejemplo, aquí está el sedar, miren. O sedar. Compras tu completo. Ajá. Viene con su bote y su trapeador. Y viene con dos, tres cabezas de estas. ¿Pero por qué es este? Oh, no sé si bien. 84. Y ya que se te acaban las cabecitas, porque se ensucian y todo, las tiras. Yo las lavo, ¿verdad? Yo las lavo como unas cuantas veces. Ya que veo que ya de plano ya no, vengo simplemente y agarro el reemplazo. Agua es buena, gracias. Y me cuestan $7.97. Este también es para el mop. Pero ese es para el mop. Oh, ese es diferente. Sí, es su repuesto. Este es el que usamos nosotros. Me encanta porque no lo tengo que tocar para exprimir nada. Lo exprimo con el pie y todo. A mí me gusta. I love it. Y la cubetita también. I love it. Y les voy a dejar el link aquí para que lo encuentren en línea. Cubetita. No, esa no bailó. No. Bailó la otra. La otra. No, pero vamos a llevar este repuesto. Oh, pero repuesto. Sí. Sí, pues dije que te ibas a llevar todo. Ya tenemos la cubeta. Lleva tú otro, otro, mamá. Pues trate dos si quieres para no venir tan seguido. A ver. El si ocho. Sí está bien. Sí conviene. Sí, que está bien. Mira. Ay, mira, esa está en $99. Está grandísima. Mira esta. $20. Mira, mira esta nomás. Esa es para puras bebidas. Papi, estoy empezando a quererle prender el cumpleaños a mi gordito. También. Porque mira, a Olivia le hicimos en el Chucky Cheese. A Abigail le hicimos allá en el de los trampolines. Ah, falta él. Bueno, yo, dígalo. Yo cumplo este mes. Pero pues obviamente no voy a comparar mi cumpleaños con el cumpleaños del niño que, imagínense, mi corazón. Eso, mira esta. ¿Qué es un grill? Oh, qué estupitas, ¿no? Pero es un grill. Ajá, sí. Eso no. ¿Qué no lo tenemos? Eso tenemos, pues. Se podría decir que ese todavía no sirve para eso. Ay, no, papi, eso ya no sirve. Este me gustó el de Costco porque es un doble. ¿Qué vale $69? No, ¿qué vale? No, ¿para qué, mami? Esto no vale cuando estás en el tanque, ¿no? Papi dice que es un turkey fryer. Oh. Mira. Aquí compras el... Pero si sin esto, esto es un común caso. También. Como que yo era antes. Relax, Saturday night. We are programmed to receive. Mira, aquí está el tight, simply clean and... Clean, clean. Clean and fresh. En 10. Yo lo vi en Walmart el otro día en 13. Y yo lo agarré el otro día en el Dollar Tree por 13. Ja, ja, ja. You can't beat that, baby. Acá está el papel de baño de $18.98. Y yo lo agarré. El rollo... Perdón, la caja. La agarré a 6, 7 dólares cada una, el paquete. Y me dieron una tarjeta... Compré 3. No, 4. Y me dieron una tarjeta... No, 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 3. Y me dieron una tarjeta de $10 de regreso. O sea... Que se pone la pena. Si los agarré en 6 dólares cada uno por 3, son 21. Y me dieron $10 de regreso. Gasté $11 y pagué con una gift card de $10. Pagué $1 por todos los papeles. ¿Tres paquetes de papeles de baño? Sí. Lo sé, los... Lo sé. Soy tremenda. Hubo dos temblores. Y aquí ya nos están diciendo que si estamos listos para un temblor. Airquake Clinic. En julio 13 de 11 a 1 van a hablar sobre la importancia de estar preparados para los temblores. Y obviamente la importancia de venir a comprar aquí todas estas cosas. De todo ese negocio. Digo, no está mal, ¿verdad? Que no se preparado, pero... Cuarenta dólares, cuarenta dólares. Sale uno con un botiquín de trescientos dólares de aquí. Look. Big body, small head. Necesito, no amarrate las agujetas, mira. ¿Qué? Mira. ¿Ya aprendiste? No, I didn't. Me, because every student taught me. No, no, a ver, mira. No, 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 no. Mira, 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 mira. Agarras así. Le das una vuelta así. Después haces un moñito así. Lo metes aquí. Y ya está. If it's too long, you can do another one. ¿Viste cómo? ¿A dónde vamos? No, no es difícil. Es como jugar en un videojuego. Es como un videojuego. No se debe amarrar las agujetas. Le digo que es como un videojuego. Mami, you're going to be a little bit too fast, so I couldn't listen. Ay, que lo hice muy rápido y que no pude ver. Vamos aquí, amigos, a que le chequen el brazo a este muchacho. ¿Mande? Ahí está, que no puedo aprender. Es el que lo hice muy rápido. Para que no se queme más. Ay, para que no me den los soles a mí. Para que no me den esos soles. ¿Verdad, todo está listo? ¿Bien qué? ¿Bien qué por ser disparate? ¿Preparado o no? No. ¿Cómo dice? No me acuerdo. Le suena unas canciones bien feas. Bien maquiavélicas. Bien maquiavélicas. ¡Maquiavélico! Miren cómo viene con ese muchachito. Así lo carga él y así le gusta a él. No crean que le importa un bledo a este niño que lo... No, hombre, lo cargo de otra manera. Empieza a llevar. Sí, papatito. Sí, mamatito. Sí, mamatito. Sí, aquí estoy. Sí. ¿Y cómo pa' cuándo crees que...? Sí. Ajá. ¿Y cómo pa' cuándo crees que...? Ahí no sabe. Ahí toda desarmada, mi amor. El paciente se mueve y como medio... ¿Sabes qué? Para mí yo te arreglo, me dijo. Sí. Ya le pagué la mañana ahí para que se moviera esas cosas. Si no, ahí ya pasó un año. Como ese. Sí. ¿Y no le dijo como pa' cuándo va a estar lista? No, dice, papá. No le conté, pero si quiere, voy a estar arriba y le pregunto. No, soy yo. Bueno. ¿Qué ándale, por favor? A las seis. A las seis, llámenme. A las seis le llamo. Por favor. Él a las seis, está ahí. Bueno. Ándale. Por favor, llámenme. No se le pide, por favor, para estar yo ahí y para recordar. Por favor. Ándale. Ándale, pues. Ok, güey. Bye. Ya vieron que dice que... Me dijo, te tengo buenas noticias. Ya la empezó a armar, dije. Dice que él le pagó. Pues no, no. Yo no sé. Yo no quiero ser encajuoso. No quiero... Pues, este, fregarme a nadie, ¿verdad? Este, él tuvo que pagar ese dinero, pero es que yo le pagué a él y a él le dieron la garantía y así no se la validaron. Oh, no, 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 no. Espérenme. Es que yo le pedí a él que me dé otro año la garantía. Le dije, yo no quiero que me haya un Mickey Mouse y como está a punto de acabarse la garantía, me van a hacer un Mickey Mouse otra vez, le dije, porque ya me la hicieron. Entonces, quiero que tú me aseguren que va a estar bien, aunque sea por un año, no importa si se le tiene que pagar un poquito más, pero que nos den garantía de un año. Entonces, ahorita, el chavo ese parece que le dice que le cobro 350 más por extender la garantía de otro año. Entonces, pues, no, no, si se lo... Yo se los pago, ¿verdad? Si me va a dar la garantía de un año, se los vamos a pagar, porque nosotros, como ustedes saben, dijo él, les dijo hace rato, se va a vender y no queremos vender algo con problemas, ¿verdad? Algo que está mal, que no nos gusta hacer eso, amigos, porque todo se regresa. Y a veces nos ha tocado que nos tocan las cosas malas y, este, ya ni modo, ¿verdad? Pero nosotros no somos de ese tipo de gente que queremos fregarnos a los demás. Así es que, bueno, vamos a ver. Ahorita le voy a regresar la llamada a las 6 de la tarde para que me diga cuándo las tiene listas. Y para pagarle a él también, pues, lo que él tuvo que pagar. Amigos, estamos comiendo. ¿No vas a un poquito de la? De acá en coco. Un poquito aquí lo puse. Está bueno. Ya tengo, ya me acabé casi mi comida. Me comí la ensalada con ranch. Y este... Y este... Con vegetales. Con vegetales. Me le encargaron un rayo X. Así que ahorita vamos a ir para allá. Nada más para asegurarnos de que sí está sanando. En mayo. Y este... ¿El chilango se pidió lo mismo, creo? No, yo pedí primero. ¿Por eso, pues? ¿Nos pedimos lo mismo? No pediste lo mismo que yo. Ok, yo me pedí lo mismo. No me confiaste. Ok, ok. Y ahorita se pidió un mac and cheese. ¡Y a mí! Y yo estaba comiendo bajo encargos, amigo. Y llegó el pan y se le olvidó. Se me olvidó. Mira, aquí me da una cerralita de pan bien rico. Amigo, sinceramente, ¿yo? Yo no conozco a Ulises. Ese hombre con fuerza de voluntad, fuerte, que no lo hacías comerte una papita. No queda ni la, ni el polvo. Me ando mal, hermano. Yo estoy... Estoy mal. Pero voy a estar mejor. Primeramente, Dios. En el nombre de Jesús. Bueno, bien. Nada, ya lo vio el doctor. Ya le hicieron su rayo X. Ya está completamente sanado. Gracias a Dios, su fractura no fue exageradamente grave. Amiguísimos, pues miren, ya salimos ahorita de aquí del doctor, ¿verdad? Ya estuvieron checando a Nathan. El doctor lo agarró de así y le dijo, apriétame los dedos. Y luego el doctor lo agarró y lo cargó. Y bueno, pues resulta que a Nathan no le duele nada. Está bien, ya le hicieron el rayo X. Pues ya, gracias a Dios, ya sanó. Ahorita nos vamos a ir a la casa. Evelyn se quedó haciendo el check out o haciendo el papel de salida. Lo que pasa es que yo me tuve que venir porque se me cayó la cartera. No me di cuenta. O sea, sin querer yo creo que me la saqué de la bolsa y la puse ahí donde se ponen los vasos. Y pues resulta que estando adentro me piden el ID y le digo, ¿sabes qué? Se me cayó la cartera. Y es que la otra vez se me cayó. Y cayó aquí afuera del carro. O sea, se me tiró al suelo. Y entonces cuando me bajé del carro, como que yo pienso que la pateé. Y eso me pasó, nos pasó en Disneylandia. Nada más que la persona que la agarró fue honesta y me la pusieron aquí. No sé si se acuerdan. Si no mal recuerdo, la puso aquí. Aquí me la dejó la cartera. Y pues póngale que no traiga uno mucha feria, ¿verdad? Pero ahí ya no es la feria, amigos. Es el ID, la licencia. Que para sacarla es un rollote. ¿Verdad? Para andar en esas líneas. Pero bueno, gracias a Dios que... Pues para empezar que no se me cayó. Bueno, que salió bien el niño y también pues que no se perdió la cartera. Nada más le pusieron este... Esta cosita. Por cualquier situación. ¿Verdad, padre? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!